Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a esta lectura especial semanal de Libra. Escuchadla si tenéis a Libra como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos a pasos agigantados. Vamos a comenzar vuestra lectura Libra con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo, casi junio y próximos tres meses. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que esta persona especial que está en tu corazón desea decirte con palabras, frases muy exactas. Y recordad, esta baraja es muy adivinatoria, algún día sí que comprobaréis que esta persona estaba sintiendo exactamente lo mismo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos, a quién vas a conocer porque tal vez estés tras un nuevo comienzo, no todos están pensando en un alma, llama gemela o en un ex. Sabremos todo de la relación que va a llegar para ti y sobre todo qué consejos vas a tomar de las cartas para estar en unión feliz. Porque se puede, Libra, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto, que puede ser alguien que ya conozcáis, vuestra propia pareja, una persona en la distancia, alma, llama, gemela. Y para aquellos que deseéis un nuevo comienzo, imaginad a una persona bellísima. Y yo me refiero en valores, alguien que os trate bien, que sea como vuestra pareja, novio, novia y aparecerá en vuestra vida. Libra. ¿Quién es esta persona especial que puede estar pensando en ti, soñándote, espiándote? Libra en el amor. O más de un pretendiente puede que tengas, Libra. Estas son para vosotros. La B, de B. Cuando la tengo delante pienso en la emperatriz. Nuevos nacimientos y relaciones que son muy hermosas. La C, nuestro contrato y casa, hogar juntos. La R, mi rey, mi reina, quiero que estés a mi lado y tal vez que pudieses casarte hasta conmigo. La W y la U. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Tiene algo que decirte y que contarte con la C y va a ser muy directo, frontal contigo. No se va a reservar nada. Libra. Muchas gracias a todos los que estáis en nuestro canal, a los que habéis llegado, los que me seguís desde el comienzo. Muchas gracias por tener vuestra energía esperanzadora, positiva, con mucha alegría, porque yo la recibo y me encanta, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar vuestra lectura. Libra. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Libra, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Quién es esta persona especial? Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses, Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses, primera carta, alguien que pudiera regresar por ti, empezar un nuevo ciclo con el tiempo divino, porque el juicio final está aquí para nosotros dos. Comenzamos con Scorpio, Plutón, arcano mayor, número 20, amor mío. Ya no es necesario que miremos los dos nuestras horas en el reloj y en los calendarios. Porque habéis tenido prisa, impaciencia por estar juntos los dos, pero Dios y nuestros ángeles, arcángeles, marcan esta hora divina para que nos levantemos y estemos juntos en una reconciliación. Para que yo pueda pedirte perdón y esté a tu lado. Quiero ser tan honesto contigo como esta carta. Amigos, hay una persona que viene a por ti, que tú tal vez ya puedas conocer con este juicio final y con un reencuentro hermosísimo, con un reloj dorado, tanto como el sol y unas de pentáculos. Hay un ofrecimiento muy serio de esta persona por ti. Y voy a colocar Scorpio con el juicio final. Habéis esperado algunos a vuestra alma, llama, durante mucho tiempo con esta carta. Libra, que le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses. Libra, que le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses. Malas influencias. Hay personas que pueden estar en este momento o en el pasado cerca de la persona que tú has amado y que le han llevado por direcciones que eran opuestas. Mirad estas máscaras. Tal vez animaron a tu persona que no estuviese contigo o que saliese demasiado de fiesta, que tuviese ciertas cosas en su vida que no eran necesarias. Quiero que apartéis estas malas influencias enfocándoos en esa carta que está llena de arcángeles, amigos. Y con la bendición de Dios de que podáis seguir hacia adelante y no fijaros en estas personas que tal vez estuvieron en un entorno tóxico. ¿Qué más nos quiere decir tu persona? Libra, que le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses. Libra, ¿qué más está pensando y sintiendo una persona que sueña contigo? Vosotros dos estáis conectados como almas, llamas, gemelas con la carta de durmiendo. Mirad vuestro juicio final. La hora se acerca. Tengo estos sueños contigo, amor, y cada vez que me voy a dormir siento que mi trabajo ha sido pesado. Si esta persona ha estado conduciendo en la calle con familiares suyos y cuando llego a casa pienso en que me puedo dormir y enviarte muchísimos mensajes de amor. Recuerda Libra tus sueños porque tú también estás soñando con él o con ella y es tu verdadera llama porque si están tus sueños, si te ves sincronicidades, tienes telepatía con él o estás viendo el 11-11, tantas señales para vosotros os está diciendo que está aquí para que os reencontréis de nuevo con ese tiempo divino. No habrá nadie que pueda ponerse en vuestra relación, amigos. Esta persona y tú estáis siempre juntos. Parece que os conectaseis y mandaseis muchos mensajes, no solamente a través de los sueños sino a través de WhatsApp o tuvieseis alguna comunicación entre vosotros. Mirad esa esfera dorada, un sol en otro planeta y ese juicio final representa lo mismo, un comienzo eterno para vosotros en una gran relación. Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? ¿Qué más siente esta persona por ti con estos sueños tan románticos que tiene contigo? Libra, noche oscura y voy a sacar una carta más porque para vosotros sois almas y llamas quemelas con estas cartas amigos. ¿Qué le depara a Libra en el amor? Yo soy tu emperador y voy a regresar por ti porque te estoy buscando con una pareja, la divina femenina en la base de la baraja, como una emperatriz. Vosotros estáis aquí en este cruce esperando con muchas ansias e impaciencia, como os he dicho en el juicio final. El dos de bastos es Aries, los que estabais distanciados por entornos que han podido ser tóxicos, amigos, familiares, exparejas, que tu persona viva en otros lugares muy lejos de ti. Voy a tomar la dirección adecuada porque sí estoy tomando una estrategia con este emperador, arcano mayor número cuatro con Aries. Las dos representan fuego interno, una persona que tiene mucho tesón, coraje, valor, que ha podido tener mucho en su vida materialmente, casas, que ha acumulado dinero. Y yo sigo hacia adelante porque voy a tomar un rumbo diferente en mi vida y ninguno de nosotros dos va a estar en esa noche oscura. Y lo que te voy a ofrecer amor con esta emperatriz, Libra, Tauro, Planeta Venus, es todo amor. Amor, mirad lo que hace tu persona. Tú le buscas a él si eres hombre, representa una energía y tu persona está al otro lado. Si te está mirando y espiando tanto con el emperador como con el dos de bastos porque él o ella tienen un globo terráqueo. Si está en otro país, en las redes sociales, él o ella saben lo que estás haciendo. Y tengo un plan para nosotros, amor, y para que triunfemos. Y no solamente estemos en los sueños cada noche, porque es lo único que deseo, volver a abrazarte, estar contigo como una pareja, amigos míos. La divina femenina y este emperador, la noche oscura. Tiempos que han sido difíciles para vosotros, tal vez de separación de no solamente meses, algunos hasta años, con el juicio final abriendo la lectura. Y estas noches donde tú no has podido dormir, pensado demasiado en él, es como si te hubiesen arrancado hasta el corazón, Libra. Has podido sentirlo, mucho agotamiento, prisa. Por favor, has pedido hasta intervención espiritual. Querías sanar, volver a reencontrarte con él o con ella, tu llama. Vais a estar aquí porque es un periodo de crecimiento, vuestra noche oscura. Nunca habéis estado solos y tu persona, tus guías espirituales, te lo han dicho hasta en los sueños, con esa carta de durmiendo tan hermosa. Nunca debéis perder la esperanza. En este cruce, tu persona se acerca y mirad bien quién va a viajar o va a venir a por ti, porque puede ser a través de un vehículo. Y voy a dejar Aries en esta carta del 2 de bastos, Libra. Voy a colocar Tauro en esta carta de la emperatriz como la divina femenina. Y ahora voy a sacar mi baraja y vamos a saber qué más. Desea decirnos tu persona, desde su corazón, desde los sueños. ¿Qué sueña contigo, Libra? ¿Qué es lo que esta persona desea decirle a Libra? No la he visto, amigos. ¿Qué más desea decirle a esta persona a Libra, desde su corazón? Y en la base de la baraja, todavía tengo posibilidades contigo, me muero por confesarte, mi amor. Demasiado pendiente está de ti. Mirad quién controla vuestras redes sociales, quién os espía, hasta los estados, porque su nombre puede estar por delante. Promesas, dos de pentáculos, Capricornio. Perdóname por no cumplir lo que te prometí. Aunque no estemos casados, tú serás siempre mi gran amor. Puede ser alguien que se casara anteriormente, que se haya divorciado, que sí tenga familia con ese emperador y el juicio final. Para él o para ella, para ti, que me estás escuchando, es un nuevo ciclo que se abre con una relación muy hermosa. Caballero de copas, piscis, influencia de acuario, mensajes, pronto recibirás un mensaje mío, te amo. Y te va a decir esta persona que ha soñado muchísimo contigo y te va a preguntar, ¿por qué soñaba yo tanto? Tú también has tenido estos sueños, atracción, paje de bastos, aries, leo y sagitario. Definitivamente es lo que estás pensando. Tengo ganas de ti, a todas horas, como un despertar sensual infinito. Cuando está en su intimidad, en su cama, a punto de irse a dormir, cuando nadie le ve, está haciendo algo pensando en tu imagen física, sobre todo de esta divina femenina, con la sensualidad de vuestro signo Itauro y el planeta Venus, porque le arrastráis hacia un océano de pasión, de sentimientos y hasta de lujuria muchas veces. Tú sabes que esta persona es muy pasional. Obsesión, nueve de espadas, Géminis. No puedo dormir pensando en ti. Te confieso que he llorado muchas veces mientras recordaba, cuando me decías que me querías. Esa carta de durmiendo. Tú tuviste, Libra, un encuentro con esta persona. Pudo ser la última vez o que hayas hablado por el WhatsApp y tú le dijeses algo muy romántico, que amabas mucho. Y tu persona no te lo dijese de frente, huyese de ti con esa noche oscura o por esos entornos tóxicos que le desplazaron de esta relación. Y voy a colocar Géminis en este nueve de espadas. Hay recuperación para vosotros, si os encontráis no pudiendo dormir, quiero que empecéis a visualizar por las noches que estáis junto a él o junto a ella en una escena preciosa, porque vais a recibir de los sueños algo muy hermoso, revelaciones divinas y algunos serán premonitorios. Os podréis conectar con vuestra persona, pero dormir sí tenéis que hacerlo. Y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más. Libra, puede ser un consejo o qué más desea esta persona. ¿Cómo se siente? Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses, Libra, ¿qué le depara a Libra? Unas de copas, vengo por ti, amor, y no puedo decírtelo de una manera más directa, sinceramente. Tercera y frontal, como os he dicho. Caballero de copas, te miro, traigo todas las copas y bebo los vientos por ti. Y el as de copas, salgo de mi oscuridad como los murciélagos y de una cueva donde yo he estado, tan oscura como esa carta, amigos. Y son barajas diferentes. Alguien te hace una proposición hermosísima. Para comenzar de nuevo, esta carta es la del ermitaño, porque algunas veces tu persona sí ha estado alejada, pensándoselo mucho. Y con el loco rompe estos silencios. Mirad, vendré con la verdad, voy a ser honesto, amor. Y en el Ártico, cuando me he escondido entre muchos bosques y lugares, como este ermitaño, arcano mayor, número 9, con Virgo, y la reina de espadas, que representa vuestro signo Libra, yo también he estado pensando en ti y analizando muchas situaciones y creando, desde las espadas que representan la verdad, muchísimas estrellas para ponerlas sobre nuestro camino. Una persona que yo os he dicho que sí os mira de frente. Esta es para vosotros. Así está él o ella. Y puede ser un gran espía, amigos, o que lleve hasta gafas algunas veces. Mirad, estos pingüinos, hay ángeles que también le acompañan a esta reina y que va a ser para vosotros una persona muy fiel. Alguien que os va a declarar sus sentimientos con este loco y este as de copas. Y he estado durante demasiado tiempo, algunos habéis pasado demasiados meses pensando, o dos, tres, o más años, con esta carta del ermitaño. Pero amor, no tengo yo también aquí estrellas de mi propia iluminación. He madurado, he sido mejor persona, hombre, mujer, y he aislado a otros que querían estar conmigo. Porque ha tenido tiempos tu persona donde no ha tenido otras relaciones. Han podido ser muy cortas, pero no estables, o que deseando casarse y estando contigo como lo está haciendo con la carta de durmiendo. Mirad, amigos, lo que ha hecho cuando otros se le acercaban poner cara y refunfuñar. Aquí ha estado, pensando demasiado mentalmente, y estoy alegre, contento, cuando pienso en ti, en las de copas. Cáncer, pistis y escorpio, ¿por qué no jugamos tú y yo, amor, como un caballo y un murciélago? Hay un mensaje secreto y una revelación en vuestra lectura. Porque los caballos dorados representan no solamente suerte, protección, fidelidad, lealtad, lo que te quiere ofrecer tu persona, sino que hay una manifestación espiritual que va a darse lugar en vuestra vida. Y mirad, desde las cuevas, como os he dicho, los dos vais a salir. Uno desde el Ártico y vosotros habéis estado también en alguna noche oscura. Y vais a reír mucho, a pasarlo bien, a disfrutar con el loco y con el as de copas. Porque, amor, sí que salgo de los lugares más helados donde he estado y no regalando mi amor ni compartiéndolo con otros, aunque haya estado tiempos donde haya tenido relaciones superficiales. Ahora salto hacia ti, porque sí soy más maduro. Este loco no tiene una energía tan grande de un niño, sino de un hombre o de una mujer que son muy adultos, que están coronados y con una barba larga. Y los dos vamos a disfrutar de todo lo que conocemos y empezar una nueva relación amorosa. Y voy a llegar para ti. Puede ser desde otros lugares, amor, con toda la energía, dulzura y candidez del sol. Y jugando hasta con pelotas. Puede que le gusten mucho los juegos deportivos, el mar, nadar amigos. Y salta alguien que sí salta, pero sabiendo lo que va a ofrecerte y lo que quiere contigo. Y mucha verdad de las montañas donde vuelve a reflejarse que esta persona está mirándote de frente. Mira mis ojos. Ya no quiero llorar por ti ni por nadie. Porque, amor, tú y yo sí que podemos estar en una relación muy feliz. Ábreme tus grandes alas también para que yo vaya a recogerte. El loco en esta enorme carta puede que algunos ya tengáis el pelo canoso o deseéis envejecer como este loco con esta persona. Y vais a tener a muchos que os acompañen como estos pingüinos. Y mirad lo que estoy viendo, amigos. Porque ellos llevan botes como si fueran copas, amigos. Con muchísimo amor que esta persona viene a ofrecerte. Imaginad su sonrisa al veros y al abrazaros. Voy a colocar acuario con esta nueva etapa y todos los signos de agua con el as de copas. Quiero que me digáis en comentarios, Libra, quién es esta persona especial y qué se acerca a vuestra vida. Porque si se abre un nuevo tiempo, como yo ya podía ver desde las iniciales. Y donde se rompen los hielos, los silencios, la oscuridad, noches de no dormir. Ahora los dos sí que vais a dormir juntos. Y vais a tener sueños cuando estéis en la misma cama y os vais a despertar al amanecer y os vais a abrazar con estas cartas hermosas. Porque, amor, aunque los dos hayamos crecido y seamos más mayores, todavía nos sentimos jóvenes. Y la gente os dice, Libra, ¿cómo parecéis que estáis o que tenéis 10 años menos? Porque con amor y cuando estáis con alguien, lo parecéis no, es que lo sois. Gracias, Libra, nos veremos en las siguientes lecturas. Pasad una feliz semana, bendiciones, besos para todos. Y quiero que estas bendiciones lleguen para todos vosotros. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y disfrutad de este sol de acuario y de todas las cartas hermosas que hay para vosotros. Ya no hay tiempos de separación, como veis, sino mucha iluminación. Ya está el sol brilla con el loco y todo lo que va a llegar. Gracias, Libra, hasta la siguiente lectura.